El actor Richard Gere llevó víveres a 121 inmigrantes rescatados que desde hace ocho días permanecen varados en la embarcación de la ONG española Open Arms, a cerca de 50 kilómetros de la isla italiana de Lampedusa, en espera de que les permitan desembarcar en algún puerto seguro. El ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, advirtió que mantendrá su política de puertos cerrados. Agregó que ya envió una misiva al gobierno de España para que se haga cargo de los 121 migrantes a bordo del Open Arms, ya que la embarcación tiene bandera española. Dijo que Italia no está legalmente obligada ni dispuesta a acoger migrantes ilegales no identificados, a los que Malta también se ha negado acoger. La situación de los migrantes a bordo del Open Arms es cada vez más precaria, por lo que el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, envió el jueves una carta al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en la que le solicita una rápida intervención humanitaria que se coordine con una redistribución justa de los migrantes.